Hola, hola, bienvenidos a Comiarte, el arte de hacer comida fácil. No, señores, no se asusten, Karen nos sigue acompañando. En este momento está detrás de cámara un nuevo integrante que los acompañará en esta travesía culinaria. Y bueno, hoy vamos a preparar una rica y exquisita torta que va a ser muy esponjosa y muy suave al paladar. Si no has visto nuestra torta japonesa, puedes ir a nuestra etiqueta aquí arriba para que disfrutes también y aprendas a hacerla. Así que bueno, arranquemos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta rica torta esponjosa y suave son 3 huevos de los cuales vamos a separar la clara de su yema 30 gramos de aceite de canola 10 gramos de cacao en polvo 50 gramos de harina de trigo 60 gramos de leche Y 50 gramos de azúcar Y adicional vamos a tener una cucharadita de esencia de vainilla. Así que arranquemos con la preparación. Vamos a tomar un bol para comenzar a mezclar nuestros ingredientes, pero antes de ello vamos a tomar nuestras claras de huevo y las vamos a reservar en la nevera durante pues mientras la necesitamos y ya les digo por qué. Inicialmente tomamos la leche, la agregamos al bol, seguido tomamos el aceite de canola y lo agregamos junto con la leche. Incorporamos estos dos ingredientes, inicialmente tomamos una espátula y lo mezclamos hasta incorporarlos y ahora tomamos la harina y la vamos a agregar lentamente mientras mezclamos nuestra leche con el aceite. Muy bien, seguido de ello tomamos los 10 gramos de cacao y también lo incorporamos a nuestra mezcla. Y tratamos de juntar todos los ingredientes para que se vea un solo color. Bien, como pueden observar ya está tomando un solo color, que es el que nos interesa y es el del sabor a chocolate. Esto en este momento huele súper delicioso. Bien, ya incorporados nuestros ingredientes, vamos a tomar la yema de los huevos y la vamos a agregar una a una, la incorporamos y así hacemos con las otras dos. Como pueden observar después de incorporar nuestra leche, el aceite, nuestra harina y el cacao, pues ustedes pueden ver que la mezcla es bastante uniforme en su color y la verdad huele delicioso. Ahora pues vamos a tomar nuestras claras de huevo, como les decía a ustedes es bueno dejarlo refrigerado porque pasa como la crema para batir, entre más frío va a tomar una textura mucho más espumosa o esponjosa, lo cual nos va a ayudar a que esa torta vaya a ser muy suave y bien esponjosa. Vamos a tomar nuevamente otro bol y vamos a agregar nuestras claras. Agregamos una pizca de sal, que eso si no lo dijimos al comienzo en los ingredientes, una pizca de sal, tampoco es mucho, la agregamos. Ya agregada nuestra pizca de sal y nuestras claras de huevos, tomamos una batidora y comenzamos a batir hasta que llegue punto de nieve. Si no tienen una batidora pueden hacerlo de manera manual, pero si se pueden aguantarlo así, háganlo también. Bueno, como pueden darse cuenta, ya nuestras claras de huevo están llegando a punto de nieve, en este caso vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a agregar el azúcar en tres tandas, en este caso vamos a agregar la primera. Yo creo que ahí, vamos a dejar eso por acá y continuamos batiendo. Listo, el punto perfecto de nuestras claras es cuando ustedes pueden ver que levantan las aspas y no gotean nuestras, bueno, nuestra mezcla como tal. Ya es bastante estable, ya en este punto podemos utilizarla con los demás ingredientes. Listas nuestras claras de huevo, vamos a incorporarnos con los otros ingredientes para ya finalizar con nuestra mezcla de esa torta esponjosa y súper suave. Vamos incorporando con cuidado y con movimientos envolventes de abajo para arriba vamos a incorporar toda nuestra mezcla con las claras de huevo para que se vea de un solo color también. Bueno, como pueden observar ya nuestra mezcla está totalmente uniforme, ahora vamos a tomar nuestro molde, en este caso las medidas del molde son de 25 de ancho por 4 centímetros de alto, pueden utilizar otro que tenga 8 de alto por 15 de ancho también. Vamos a engrasar nuestro molde con el fin de que nuestra torta no se adhiera a él. Ya engrasado nuestro molde vamos a proceder a agregar la mezcla de nuestros ingredientes para poder ir luego al horno, esto huele delicioso. Esperamos que así como huele sepa nuestra torta, yo sé que sí. Bueno, como pueden darse cuenta, así debe quedar nuestra mezcla, el molde debidamente engrasado. Antes de ir al horno vamos a darle un par de golpecitos como pueden observar para que se nos salga ese aire que quedó atrapado por ahí. Bueno, ya lista nuestra mezcla en el molde, pasamos al horno, recuerden, a 150 grados aproximadamente por unos 25 y 30 minutos. A ver qué tal nos queda. Así que esperemos a ver un resultado bastante bueno. Bueno, ya ha pasado entre 25 y 30 minutos, vamos a sacar nuestra torta. Vamos a tomar nuestra manito para no quemarnos, obviamente. Y así podemos ver nuestra torta, así que vamos a hacer la prueba del palillo. ¿Qué significa esto? Que simplemente si insertamos el palillo en nuestra torta, este debe salir totalmente seco. Como ustedes pueden darse cuenta, no sale untado ni calado. Quiere decir que ya nuestra torta está. Vamos a dejarla reposar o a enfriar para poderla desmoldar y luego puedes disfrutar de nuestra rica, esponjosa y suave torta. Aquí en Comiar. Bien amigos, como pueden ver, pues nuestra torta quedó bastante delgada por nuestro molde. Si ustedes tienen un molde un poco más, que no sea tan ancho, pues va a quedar un poco más grueso y más grande. Como pueden ver, la puedo oprimir, se ve bastante esponjoso. Así que vamos a probarla. Quedó para chuparse los dedos. ¿Se te antoja, Karen? ¿Se te antoja? No, 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 no. ¿Y ustedes también o no? Bien amigos, pues no aguanto más. Esperamos que les haya gustado este video, este nuevo integrante. Esperamos que haya explicado muy bien. Y nada chicos, esperamos de su apoyo. Simplemente suscribiéndote a nuestro canal en el botón aquí abajito y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que Comiar te suba un video. Recuerda, el arte de hacer comida fácil. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Vamos a comer todo. Chau. 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 ¡Gracias!